Día de los Inocentes. El Día de los Santos Inocentes es la conmemoración de un episodio agiográfico de cristianismo. La matanza de los niños menores de dos años nacidos en Belén, ordenada por el rey Herodes I, el grande con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret.